Entonces yo quería que se vote nuevamente y los señores del fujimorismo se hicieron locos, no querían votar y su abogado de oficio y furgón de cola, el señor Mulder, comenzó a insultar, me mentó hasta la madre. La suspensión de los parlamentarios no agrupados, Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, causaron discrepancias en el Congreso de la República debido a la recuperación de los escaños de Fuerza Popular. Miren, aquí yo creo que aunque esta legislatura está terminando, esperemos que al retorno de la legislatura pueda existir la madurez primero de propia Fuerza Popular, de mutuo propio dejar la mesa directiva, aunque eso probablemente es un exceso de ingenuidad, y más bien la capacidad de las otras bancadas de articular una propuesta que sea alternativa y que permita cambiar la administración del Parlamento por dos razones fundamentales. Primero porque necesitamos una agenda parlamentaria con algunas medidas de reforma real y que dejemos ya de una vez por todas dedicarle tanto tiempo a las discusiones, declaraciones de interés y de algunos proyectos de ley que no tienen ninguna relevancia nacional. Dijeron, van a votar 115, pero la mayoría es la mitad más uno, 51, que está en matemática. O sea, ¿dónde aprendieron matemáticas los señores del fujimorismo? Entonces, hay una cosa que sale nítida de esta situación. El Congreso está desacreditado, sí es verdad, pero los principales responsables son los fujimoristas. Por su parte, la congresista de Fuerza Popular, Luz Salgado, aseveró que algunos políticos buscan desprestigiar a su bancada para apoderarse de la mesa directiva próxima a elegirse. Nos decían antes de la salida de Pedro Pablo Kuczynski que nos iba a costar mucho a los de Fuerza Popular. Y es muy probable, pero lo que estamos haciendo nosotros es casualmente apoyar, en este caso, que fue una moción de vacancia por parte de otro grupo político, pero encontramos fundamentos, suficientes indicios con lo que la Comisión Lava Jato iba encontrando en el camino. Entonces, definitivamente se ha visto ahí muy comprometido la figura del expresidente, que tendrá que aclarar en los órganos judiciales. Pero si nosotros hubiéramos estado actuando solamente por cálculo político, nos hubiéramos callado la boca y no hubiéramos hecho nada. Asimismo, la congresista Milagro Salazar apoyó la suspensión de los llamados Avengers, añadiendo que el legislador Kenji Fujimori no tuvo la capacidad de defenderse en la subcomisión de acusaciones constitucionales, resaltando que siempre se manifiesta a través de su abogado. Esto no es un problema de poderes por la mesa directiva, esto no es un problema de una pelea de hermanos. Esto que ayer hemos visto, todos los peruanos, debe ser un hecho histórico para dar un mensaje a los 130 congresistas y a todo aquel que quiera ser un funcionario público, que ni siquiera ni por la mente, y que no se atreva a hacer negocio con el dinero y los impuestos de todos los peruanos. Esta es una sanción porque estos tres congresistas han estado negociando y han sido interlocutores de PPK para que no procedan a vacancia. Eso ha sido el centro de la atención y no ha sido por la mesa directiva que ahora lo quieran desviar es otra cosa. Los congresistas que aparecen en los Mamani videos fueron suspendidos en el pleno de ayer, más no desaforados porque no alcanzaron los votos necesarios para dejarlos totalmente fuera del parlamento. ¡Suscríbete al canal!